Por ejemplo, hermanitas, lo que vimos de ayer de Richie O'Farrill, ¿no? Y lo que vamos a ver ahorita, eso ahí sí, pobre hombre, con todo lo que dijo, diría verdades, diría mentiras, diría exageraría, lo que ustedes quieran, pero al final, Philip, se ve ya enfermo, o sea, se ve que le urge que alguien le ayude, que especialistas lo ayuden, no sé si para salir de adicciones, él habló del alcoholismo, pero no sé si sea eso nada más, o sea, un problema psicológico el que trae, de todo a saber, o el ira, ¿cómo le llaman? El control de ira. Control de ira que pudiera tener, no lo sé, pero cualquiera que sea su situación, lo que necesita es que alguien le ayude, y a eso se le ve, y está pidiendo ayuda a gritos este muchacho, Richie O'Farrill, y este, pero sí se nota la diferencia entre Richie y entre, entre Paul Stanley, ¿no? No está en ese nivel, creo yo, pero bueno, en fin, hermanitas, y hablando de Richie, resulta con que, pues, el video que hizo, más bien los videos que hice, porque fueron varios y con distinta ropa, así cambiando el look y toda la cosa, resulta que ya entre todos los videos, ayer hablábamos de ese video en el que mencionó a Ludvica Paleta, ¿no? y que dijo que Ludvica Paleta se andaba besuqueando con esta otra... Laura Verónica, ¿cómo es? Isabel, 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 con esta otra estandopera de nombre Isabel, porque además recordemos que todo el tema, todos los pleitos ocurrieron entre estandoperos, ¿no? Las amigas son enemigas, todos se amaban, todos se querían, todos se apoyaban, todos trabajaban juntos, y ahora todos se odian, ¿no? Esa es la realidad. Pero, eh, ayer decía, que, pues, Isabel se había besado con Ludvica Paleta, y Ludvica Paleta está casada con Emiliano Salinas, Emiliano Salinas que se besuqueaba con Alex Betancourt, este, estaba Ranier de Neusium, bueno, un relajo que hay ahí, que sabrá Dios que sea verdad y que sea mentira, pero hay muchas cosas que se dicen, bueno. Pero ahora resulta que ayer también, ya por la tarde-noche, salió otra parte del video, donde este muchacho, Richie O'Farril, habla nada más ni nada menos que de Inés Gómez Montt. Les voy a dar el contexto, para que entendamos por qué habla de Inés Gómez Montt. Resulta que, acuérdate que este muchacho Richie, además de ser influencer, también él mismo lo tiene en sus redes sociales, que es estandopero, que es comediante, que es guionista, que es editor, bueno, hace de todo, ¿no? Y no lo dudo en lo más mínimo, y seguramente tendrá muchos talentos el muchacho, por algo se convirtió en uno de los favoritos. Pero, lamentablemente, pues, también convertirte en alguien importante tan rápido, a lo mejor también le aceleró otros temas que no fueron buenos, no lo sé. Pero, lo que sí es que él trabajaba un tiempo con Inés Gómez Montt. ¿Y sabes en qué etapa estuvo trabajando con ella? ¿Cuándo? Cuando Inés estaba en este como noticiero, en donde un día sacamos un video que salió abriendo la silla, pateándole, y los voy a correr a todos, y que no sé qué tanto. Mis abogados, dijo, ¿no? Ajá, voy a hablar con mis abogados también, ya ves que todas hablan con sus abogados. Ajá. Este, y que le dio unos patadones a la silla. A la silla. Ahí, en ese momento, estaba Irrichi. Él era parte de la producción y parte del equipo de trabajo de Inés Gómez Montt. De ahí es que se conocen, y de ahí es que dicen que tuvieron, pues, una amistad, ¿no? Entre comillas, este, pues, ya sabes que cuando estás trabajando es difícil tener una amistad real, ¿no? Sí, sí. Pero, este, pero, pues, se llevaban bien. Por eso es que él habla ahora de Inés Gómez Montt. Vamos a ver qué fue lo que dijo, y vamos a ver también cómo, cómo de una cosa se altera, y, 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 o sea, cambia, cambia de un momento a otro. Por eso me imagino yo que también tiene que ver el control de ira. A ver, vamos a ver a Richi o Farri. Están enojados. Disculpen, perdón. Incluso hablé con Inés Gómez Montt. Graben esto. Hablé con Inés Gómez Montt. Eh, mi hijo, tienes mi apoyo porque yo viví en Debeán estar trabajando lo que era que me buleara. A Sofía, a mí me de Rivera le dejó hablar por dos cosas. Uno, porque se me hace una persona deleznable. Cuando empecé a trabajar en TV Azteca, nos trataba mal a todos. Siempre trataba mal a la gente. Siempre le hablaba horrible a la gente. Esta mujer necesita una vez en su vida que alguien se lo haga saber. Cuando empecé a trabajar en TV Azteca, le pregunté, sí, se lo agradezco, ya me lo iba a entrar. ¿Cuánto estás cobrando, mi hijo? No le voy a decir ni a Sanasi ni a ti lo que estoy cobrando para que lo sepan. Órale, si apoyas a tus amigos. Sanasi me iba a comentar que cuando trabajaba en el mundo de la publicidad, lo que él sabía es que Sofía era una persona que se acostaba con gente. Rumor, ¿eh? Acaba que esto es un rumor. Yo no estoy diciendo que nada de esto es real, pero que se escuchan el rumor en el mundo de la publicidad. Sofía era publicista y salieron que Sofía escalaba. Puede que aquí yo sea el mentiroso loco. O sea, lo único que les pide a los cintos en la boda fue, pídame una disculpa, lo hago público. Entonces, aquí estoy. Pero lo que sí les puedo decir es que mi ex socio, fíjense, porque me están diciendo cocainómalo y todo eso, para que se den una idea. Hoy llegué tarde a la tornaboda de Mau porque estaba interviniendo Alex Díaz, pero quiero que sepas que necesito antes de que vuelvas a ser mi socio, que te intervengas en una clínica. Y eso estaba hablando con mi queridísimo Alex Díaz. Mi queridísimo Alex Díaz, quien grabe en esto, tuvo relaciones sexuales con Sofía Niño Rivera, mientras ella estaba ya comprometida con Jorge. Yo les digo estas cosas no por chismosos, sino porque es lo que Dios nuestro Señor quería que se supiera. Porque hay gente pecando, hay gente mintiendo, hay gente que cree que se puede salir con la suya, como le hicieron hoy. Pero aquí estoy yo para decírselos. Eso es esta mujer, Jorge Bermúdez, su novio. Lo que he sabido en el ámbito es que lo corrieron de Google porque le puso entre las chichis, entre los senos a una morron shot. Dijo, me lo tengo de aquí. Y al día siguiente le dijeron a Jorge, esto chance no ni siquiera lo sabe, Sofía. Dijo, me va a recoger tus pinches cosas, güey, porque trabajas en Google. Entonces, tienes del lado izquierdo a Sofía, que es infiel con Alex, del lado derecho a este güey, que es el güey de los shotsitos. Y del lado derecho lo tenemos grabado en un audio. Lo tenemos en audio, Jorge. ¿Cómo vas con Alex y así le dices? Yo me vuelvo a enterar que tú te acercas a mi morro otra vez y les parto la madre a ti y a ella. Te tenemos en audio, Jorge, diciendo eso. ¿Cómo le partirías la madre, mister feminista? A Sofía. Y lo que los güeyes hicieron fue amenazarme. Lo único que recibí hoy son mensajes de apoyo, como Alexis, mi mejor amigo del Kindry, Diego Alfaro, que así como Chumel Torres debe estar en las tendencias porque es un hermano para mí. ¡Ahí voy, carajo! ¡Ahí voy! ¡No me molesten! Estoy haciendo el último pinche live de Instagram que voy a hacer en mi vida. ¿Quién es? ¿Quién yo? ¡Ahí voy, Alexis y Diego! Son mis amigos, me quieren tanto que vienen por mí. Daniel, no te confundas, güey. Me va mucho mejor que a ti, cabrón. Mis botas son San Lorán, güey. No te confundas cuando las pises, güey. Y acuérdate que mi apellido va en mayúsculas, pendejo. O Farry, con doble R y con doble L en naco. Acuérdate porque te voy a mandar por difamación. Por violentarme. Porque tengo testigos. Yo le dije, nada más, que lo iba a tuitear. Se dice, disculpaba. No lo tuiteaba, pero es tan emocionante que lo hizo. Por eso los platico. Mientras se lo están llevando, ¿saben qué le dice? Lo están deteniendo así. Y el güey me dice, dile a tu mamá ya. ¡Mañana! El güey todo toxicito de su ambiente tóxico que viene. Me dice, dile a tu mamá mañana. Su mamá es Sofía. ¿Cómo no va a ser tóxico? Imagínense. Su papá la abandonó. Su mamá la abandonó. Y tiene una mamá sustituta que es Sofía Nío Rivera. Entonces, es toxiquísimo el güey. Me dijo, mira bien a los ojos a tu mamá. Que mi mamá se iba bien con Daniel. Mi mamá es una dama. Y trata bien a todos los comidiantes. ¿Saben qué? Lo tenía agarrado. Me dijo, dile a tu mamá. Mañana que tú morgue. ¡Morgue! Así me dijo el güey. ¡Morgue! Que es donde ponen a los cadáveres. Por favor, déjenme en paz a mis ex colegas. Por favor, déjenme en paz a mi nieto. Por favor, déjenme en paz a Alex Fernández. Por favor, déjenme en paz a Sofía. Déjenme en paz a Jorge. Déjenme, o sea, entiendan que así como yo estoy viviendo esto, simplemente por revelar la información. Para ellos todo esto es muy pesado. Dejen a Alex Fernández. Y esto es lo que les quería decir. No puede ser que en un día en el que levanto la voz sobre la violencia femenina, Instagram me lo bloquea. Ay, mi George. No sé, pero dices, pues seguramente problemas con alcohol. ¿Quién sabe si con otras sustancias? Yo creo que después de lo que vimos ya no nos queda como la menor duda, mi George. Necesitas estar... Pero viste cómo va cambiando sus ideas, va cambiando su actitud, cambia de un momento a otro, de estar hablando bien, a ponerse alterado, a gritar, hasta la pobre perrita le gritoneó. Y luego, muy extraño, porque ya le soltaste y soltaste y soltaste y soltaste toda la mierda. Esa es la realidad. Hay que estar conscientes cuando hacemos eso, que lo que digamos va a tener consecuencias. Obvio. No, si es verdad, pues va a tener consecuencias. Si es mentira, va a tener el doble de consecuencias. Tenemos que decir, estás consciente, no entiendo cómo ya después al final le está diciendo, por favor, no ataquen a Mau, no ataquen a Mau, o sea, ya le sacaste todos los trapos, ya les dijiste hasta de qué se van a morir. Y ahora, cuídenmelos, en serio. Pero, pero aparte, George, o sea, si te enojas, estás tan indignado, es algo que te hicieron y te dolió mucho. Creo yo que pues con un problema grave, serio, te tumbaron un contrato, algo, algo que realmente te pegó. Pero por una fiesta, porque no te dejaron pasar al afterluna de una fiesta. Armas como este. Ahí está, ahí es donde dices, o sea, ya está muy, muy mal. Esa es la realidad. Todo lo que dijo de Sofía Niño de Rivera, o sea, sí, yo no dudo que sea una pesada, porque incluso yo en sus, en sus stand-ups, no la, no la tolero a la pobre mujer, no, no, hay algo que no me gusta, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea buena o mala en lo que hace. A mí, a mí no me gusta. Pero, pero, pero que sea pesada, a lo mejor, ok, esto, o contigo fue así, o lo que quieras. Pero ya de ahí, a venir a contar si se acostó, no se acostó, bueno, y si se acostó, ¿qué? Exacto. ¿Cuál es tu problema? Pues exacto. Y sí, y sí, y lo, lo del novio, sí, muy mal. Si hizo eso de, del, del shot, o, o, o que me los trompeo a ti y a ella, muy mal, Tache. Pero pues tendrá que demostrar que eso es real también. Ahora, también hay, hay, hay otra cosa, fíjate, dice, y se los cuento no porque sea chismoso, es porque el señor quiere que lo sepan. O sea, que yo. Ya amarró a Dios. Ahora resulta que tú y yo no somos chismosos, lo que pasa que Diosito quiere que sepan las historias, pues sí, mi George. Hay que decirle a todos los famosos para que no nos demanden. Lo estamos haciendo porque Dios lo quería que, 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 quería que lo dijéramos. Ay, que listo. No, hay que tener los pantalones para aceptar cuando uno abre el hocico. Y, pues, mira, qué pena, porque si le urge rehabilitación o ayuda del tipo que sea, pues ya que se la den, Filipe. Ya. No pueden esperarse, está muy mal, está muy mal este muchacho. Y mira, Chumel Torres acaba de publicar en sus redes sociales un mensaje justamente, este, vamos a leerlo, a ver qué le entienden ustedes. Vamos a ver qué dijo Chumel. Porque este señor dijo que Chumel era de los únicos y poquitos talentosos y que eran muy buenos, ¿eh? O sea, él no le echó. Y que era su hermano, dijo. Su hermano. Chumel Torres dice, todo lo que me hacía reír, ahora me está haciendo llorar. Te amamos, idiota. Ay, no, bueno, no me ayudes, compadre. Ay, no sé su manera de hablar del otro, ¿no? No, Filipe, no, pero le tienes que hablar a la gente de acuerdo a cómo está, Filipe, creo yo. Ay, tú le estás hablando de acuerdo a cómo está, mi hijo. Si estás en una situación tan vulnerable, tan alterada, tan agresiva, tan esto, yo creo que lo que quiere este muchacho no es que lleguen, ¿qué pasó, güey? No seas idiota, no hagas esto. Yo creo que eso es lo que menos quiere. Él lo que quiere es que llegue alguien y le diga, te quiero, te apoyo, vamos a hacer algo por ti. Y eso es lo que quiere una persona que está en esa situación, no que lleguen sus gateses. Ya para, no, para el nivel de daño que tiene este muchacho, yo creo que lo que él quiere es que llegue alguien y le diga, sí, tienes toda la razón, te entendemos, bravo, estuvo súper bien lo que hiciste. Eso es lo que quiere. Bueno, ponle que llegas y le dices así para irlo tranquilizando y luego ya se la volteas a lo que necesita de ayuda. Pero no, idiota. Bueno, ni siquiera Richie le dijo, idiota, Chumel. Dijo, es mi hermano, es de los pocos, es mi hermano. No sé Chumel, también. Pues a mí me vale gorro que te apoya, pues, un tarugote. No me ayudes, compadre, ya nos vas a jugar todos. Ay, no vuelto. No. 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 No.